Hola y bienvenidos a nuestro análisis de conducción del Shuber C4 Pro. Es posible que ya hayáis visto nuestro análisis del Shuber C4 Pro, pero en esta ocasión le hemos dado el C4 Pro a nuestro piloto y ahora lo ha probado con todos nuestros sensores e instrumentos para registrar todos los datos de este casco y eso es lo que luego vamos a analizar. Y si es la primera vez que oyes hablar del Shuber C4 Pro, se trata de un casco modular premium y una versión mejorada del C4 anterior también de Shuber, el cual tenía varios problemas pero que ya han sido solucionados. Así que este es un casco de mejor categoría. En este vídeo hablaremos de algunas de sus características generales y luego pasaremos directamente a nuestro análisis de conducción. Y ya por último a los resultados. Pero antes un rápido recordatorio, podéis consultar nuestra guía comparativa del mejor casco modular en nuestro canal de YouTube. En ese vídeo hablamos de 8 cascos modulares de diferentes precios y los comparamos todos juntos de acuerdo a sus análisis respectivos. Y sí, el C4 Pro está en la lista. Pues bien, pasamos a las características del Shuber C4 Pro. Primero está el precio. El casco tiene un precio de venta recomendado de 600 euros o 700 dólares. Por su parte, presenta una calota procesada con fibra directa, siendo fibra de vídeo resistente, ligera, compacta y en este caso el casco está disponible en dos tamaños de calota. La visera es bastante grande y tiene un buen campo de visión. Está preparada para lentes de pinlock con ellas en la caja y además presenta una visera solar desplegable en el interior del C4 Pro. En cuanto a la ventilación, tiene un orificio en la barbilla que se pulse y se abre, otro en la parte superior y luego atrás no hay nada. Por su parte, el aire saldrá por la parte inferior en la zona del forro. Y si te fijas, esta parte viene preparada para el sistema de comunicación Sena SC1, con los altavoces y el micrófono ya integrados. Así que ya está todo en su sitio. El forro es de material tipo velvet, siendo este muy suave y muy cómodo. Por su parte, puedes decantarte por el C4, ya que será como el del C4 Pro. Pero sin la preparación para el sistema de comunicación o bien por el C4 Pro de carbono que lo incorpora en su calota. Ahora llegamos a los que todos estabais esperando, la prueba por carretera. Pero primero vamos a explicar cómo funciona. A la izquierda tenemos la temperatura interna gracias a un sensor localizado en la parte superior de la cabeza del piloto y justo al lado de la ventilación. Luego la pantalla del medio registra los decibelios y el micrófono ha sido colocado al lado del oído del piloto. En la pantalla de la derecha está la velocidad del viento en kilómetros por hora y en la zona central tenemos la velocidad del piloto y la temperatura externa. Todos los datos han sido registrados a 130 kilómetros por hora y se trata de promedios tomados a lo largo del tiempo. El día de las pruebas hizo bastante calor y la temperatura externa era de 31 grados. Por su parte la velocidad del viento giraba en torno a los 115 a 120 kilómetros por hora, aunque tuvimos rachas y caídas ocasionales. Un gran detalle del casco fue la ventilación porque a pesar de tener solo dos orificios, el C4 Pro registró una temperatura de 30 grados, indicando que el interior era un grado más fresco. En cuanto al aislamiento sonoro, grandes resultados. Nuestro casco registró 99 decibelios en promedio a 130 kilómetros por hora y con una velocidad de viento de unos 120 kilómetros por hora, siendo un gran resultado. De hecho, esto lo convierte en uno de los cascos más silenciosos que hemos probado en cuanto a los integrales y los modulares. Una vez concluida nuestra prueba por carretera, vamos a ver los resultados y las estrellas de cada categoría. Cabe destacar que la mayoría de los resultados fueron de 4 o 5 estrellas y hay una buena razón para ello. La calota está hecha con fibra de vidrio resistente y esta es relativamente ligera. Cuenta con una buena aerodinámica y sin duda es mucho mejor que la amplia mayoría. El peso total también era bastante decente para tratarse de un casco modular. Hay que decir que también nos gustó la visera del C4 Pro y de ahí las 4 estrellas. Era fácil de cambiar, fácil de usar, ancha y venía con insertos de pinlock. Y como mostró nuestra prueba de ruido, el casco también resultó ser muy silencioso en parte gracias al gran sellado. El aislamiento del ruido fue realmente lo más destacado y las 5 estrellas son muy merecidas. Con 99 decibelios este casco resultó ser muy silencioso y el piloto lo comentó después. Ahora pasamos a la siguiente categoría, la comodidad del casco. Con 5 estrellas había poco o nada que pudiera mejorarse aquí. Nuestro piloto encontró que el revestimiento era fantástico y realmente ayudó a mejorar la conducción. Además, la combinación del forro y del alastamiento sonoro fueron un gran acierto. Finalmente, con 600 euros y 26 estrellas, obtuvimos un resultado de 24 euros por estrella. Este fue un resultado promedio, pero al tratarse de un casco premium no fue especialmente alto. Así que en general nos complace darle al Shoeber C4 Pro un resultado final de 4,5 estrellas. Ahora bien, si queréis comprar un Shoeber C4 Pro, dirigíos a championhermets.com y ahí encontraréis las mejores ofertas. Por ejemplo, podréis comprar un sistema Senna SC1 Advance con el C4 Pro por un descuento de casi 100 euros, así que echadle un buen vistazo a todo. Pues bien, eso es todo sobre nuestro análisis por carretera del Shoeber C4 Pro. Como conclusión, hay que decir que tenemos un lujoso y cómodo casco modular premium con todas las características que teníamos en mente. Por su parte, para ver más análisis, suscribíos a nuestro canal YouTube y estaréis al tanto de las últimas novedades. Gracias por ver el análisis del C4 Pro. Soy Chris de Champion Helmets y nos vemos la próxima vez.